¡Oiga! Siempre hay una historia por contar, detrás del final de un buen trabajo. Prenda la exploradora trasera. Apáguela. Apague la media. Prenda el parqueo. Quite el parqueo. Pise el freno. Suéltelo. Eso. Póngala a parpadear. Papi, coloca la direccional derecha un momentico. Aquí tengo conectada una lamparita convencional con luz media, señal negativa directa a la instalación y el filamento que yo les digo que va a hacer doble función por cable. Direccional derecha. Direccional derecha. Ahí está la lamparita. Ahora papi, quita la direccional derecha y pisa el freno. Esta misma alimentación que ahorita es direccional se va a convertir en freno. Cuando él corta el direccional y pisa el freno. Bueno, y esa misma alimentación del 30, cuando él pisa el freno por el 87, aquí entra el positivo y vaya a alumbrar la misma lámpara y el mismo filamento. Oye, solta el freno. Póngala a direccional derecha. Ahora pisa el freno. Freno. Píselo. Píselo. Eso. Eso es suficiente para tener la posibilidad de conectar dos relé que van a permitir por su característica de funcionamiento de que una lámpara LED de solo dos funciones haga tres funciones. La magia de los otros dos servicios los hace este relé. El conector de cinco patas se necesita con su respectivo relé y ya les voy a dar el diagrama de conexión para que esto funcione de esta manera. Bueno, 87 y 86 vamos a conectar la direccional derecha o direccional izquierda. Recuerde que son dos relays. Entonces empecemos con la conexión de la direccional derecha. El 87 y el 86 va a ir con la señal positiva de direccional derecha que yo saqué por cable haciendo un puentecito entre el 87 y el 86. Para eso tenemos ya este conectorcito que podemos empatar los cables y así hacemos el puentecito. Entonces firmita como habíamos dicho 87 y 86. Pelemos los cablecitos del conector y los empatamos a la direccional por cable que yo había sacado direccional derecha. Poneco uno y pongo el otro. Ustedes hacen un buen empate para que eso no se suelte tan fácil. Dos líneas positivas alimentan el 87 y el 86. La línea 85 del relay la vamos a conectar al blanquito que yo saqué de instalación para que hiciera señal negativa. 85 señal negativa directa ya sea el chasis con un terminal o en este caso a la instalación por cable. El 87A que es el pin de la mitad va a ir alimentado con la señal positiva que yo saqué de la instalación que sería el cablecito rojo. El 87A, aquí lo estoy empatando. Y como resultado de esta conexión, vuelvo y repito, 87 y 86 señal positiva haciendo puente con direccional, en este caso derecha. 85 señal negativa directa al chasis con un terminal o en este caso por cable a la instalación negativa. El 87A alimentación positiva y ya por funcionamiento del relay y conexión de esta vuelta. Este 30A que queda restante, que queda sobrante, va a hacer la salida por cable para la lámpara LED. Y en el filamento generalmente rojito que es el más fuerte para que haga direccional, cuando esté en posición de direccional de este lado, que sería derecha. Y cuando por alguna razón el pise el freno, también esa misma lámpara haga función de freno. Cuando estén los dos accesorios juntos, también vamos a tener la oportunidad de ver parpadear la direccional y quieta el freno. Mientras vamos con este desorden acomodando de cable. Vamos comiendo chunchurria, que chiquita. ¡Equia! Y no es lo mismo comer chunchurria con un buen vallenato de fondo. ¡Equia! Si supieras que soy fuerte, tanto que he de comprenderte, los caminos se hacen largos y el caminante, luego de caer, tiene que ser fuerte para levantarse. Y es que extraño tantas cosas, pero no puedo evitarlo, aunque todavía no entiendo en qué fallado. Puedes explicar, quisiera escucharlo, pero de tus labios. Imagínate un instante que he perdido yo, que yo me imagino que tal vez perdiste tú. Tú reirás, yo fui otro más para tu colección. Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú. T書é yo, que le ayúdalo. Y yo reiré por ver en ti lo que ISAL que no teλí de manera extraña, te fabricó en ti. Y yourself sentada mi la marca que tal vez más les más les más me pienses.